¿Cómo podemos saber si se tiene mastitis o un conducto obstruido? Entonces, cuando la mujer se toca el pecho y siente que está rojo, inflamado, congestionado, o que se siente una bolita, puede ser que eso es lo que esté sucediendo. La mejor manera de hacer esto es darle de comer al bebé dirigiendo la barbita del bebé hacia donde se sienta la bolita, por un lado, y por el otro lado aplicando hielo después de la toma. Y eso es una de las cosas que la gente aconseja siempre, ponte calor para eso obstruir, pero el calor no nos va a aliviar, porque lo que hace el calor es que va a dilatar el conducto, pero como no hay salida de leche, nada más va a agravar el problema. Entonces recuerden siempre, le damos de comer al bebé y después de la toma aplicamos frío.